Esta es Radio Habana Cuba, transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. Esta es Radio Habana Cuba, transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. El área del Caribe y la zona del Mediterráneo, por las siguientes bandas y frecuencias de la onda corta. En la banda de 22 metros, por 13.740 y 13.680 kHz. En la banda de 25 metros, por 11.760 y 11.850 kHz. En la banda de 31 metros, por 9.535 y 9.650 kHz. Y en la banda tropical de 60 metros, por 5.040 kHz. En La Habana nos pueden sintonizar en frecuencia modulada, por los 102.5 MHz. Y en las provincias de Arteniza, Mayadez y Pinar de Pío, por los 103.1 MHz. En la Isla de la Juventud nos pueden sintonizar por los 91.7 MHz. En estas frecuencias, transmitimos las 24 horas por día. Nuestra señal se transmite además en tiempo real, por medio del portal en la internet www.radiohc.com Desde el corazón del Caribe para todo el mundo, nuestra América. Noticias, comentarios, entrevistas, reportajes, crónicas y otros espacios de interés para que se mantengan bien informados. Un mensaje de paz, amistad y solidaridad desde la mayor isla del Caribe. Nuestra América. Muy buenas tardes, amigos. Sí, yo estoy en el aire y la revista En Nuestra América. Programación informativa que transmitimos son de lunes a sábado, desde las 5 y hasta las 7. Pasado Meridiano, por la década. De las 21 a las 23 horas, 3 y 6. Bien, con la verdad, está coordinado. Tenemos el placer de hablarles, Marta Ríos y Eiffel Ramírez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ya para comenzar nuestra revista. Hoy viernes, ya la semana casi llega a su fin, semana de trabajo. Y también la semana, porque mañana es el séptimo día de la semana. Hoy es viernes 19 de marzo de 2021. Una jornada caliosa acá en Cuba. Sobre todo, bueno, acá en la capital, donde recibimos nosotros. Sí, pues hoy en los especialistas, pues desde de noche, pues entrará el nuevo tronco frío. ¿Con la verdad, tronco frío? Para ver el tronco frío. Para ver los troncos, es lo que puede soportar los troncos. Sí, 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 sí. Aunque, aunque, a mí me voy a faltar. No, 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 no. Hoy tendremos el resumen de la habitual conferencia de prensa.